Según reportes, un equipo del Museo Fio, dirigido por el científico Luis Muro, desenteró estos restos en la zona costera de lo que parece ser un templo y teatro de aproximadamente 4,000 años de antigüedad, algo sumamente fascinante. Explicaron que este hallazgo podría arrojar luz acerca de los orígenes de la religión en Perú. Creen que el templo es más antiguo incluso que Machu Picchu, en cerca de 3,500 años, y que fue construido antes que los incas y también los predecesores, incluyendo las culturas Moshe y Nazca.